Un hijo llevó a su padre a un restaurante para disfrutar de una deliciosa cena. Su padre ya era bastante anciano y, por lo tanto, un poco débil también. Mientras comía, un poco de los alimentos caían de cuando en cuando sobre su camisa o sobre su pantalón. Los demás comensales que estaban ahí en el restaurante observaban al anciano con sus rostros un poco distorsionados por el disgusto. Pero su hijo permanecía en total calma. Una vez que ambos terminaron de comer, el hijo, sin mostrarse ni remotamente avergonzado, ayudó con absoluta tranquilidad a su padre y lo lleva al sanitario. Limpió las sobras de comida de su arrugado rostro, intentó lavar las manchas de comida de su ropa, amorosamente peinó su cabello gris y, finalmente, le acomodó los anteojos. Al salir del sanitario, un profundo silencio reinaba en el restaurante. Nadie podía entender cómo es que alguien podía hacer el ridículo de tal manera. El hijo se dispuso a pagar la cuenta, pero antes de partir, un hombre, también de avanzada edad, se levantó de entre los comensales y le pregunta al hijo del anciano, ¿No te parece que has dejado algo aquí? El joven responde, no, no he dejado nada. Entonces el extraño le dijo, sí has dejado algo. Has dejado aquí una lección para cada hijo y una esperanza para cada padre. El restaurante entero estaba tan silencioso que se podía escuchar caer un alfiler. Uno de los mayores honores que existen es poder cuidar de aquellos adultos mayores que alguna vez nos cuidaron a nosotros también. Nuestros padres y todos esos ancianos que sacrificaron sus vidas con todo su tiempo, dinero y esfuerzo por nosotros. Merecen nuestro máximo respeto. ¿Está bien? Muy lindo, ¿No? Bien, llega al corazón.